aquí está conociendo el preferido quien quien está ahí su cristo tuyo y demás lo también y vamos a grabarlo aquí estamos aquí te traje aquí te traje a maldón te lo cumplió no bueno qué chulería bueno y muchas gracias a mi amigo guardia ofro por cumplirme mi sueño en la de conocerla uno de mis youtubers favoritos del mundo del 4x4 y el ofro marlon de ofro en chile guardia muchas gracias un abrazo para ti te quede un montón y muchas gracias por cumplirme uno de mis sueños era conocer a marlon gente vayan y suscríbanse en el canal de marlon ofro en chile al canal de guardia ofro y un abrazo para todos ustedes nos vemos muchas gracias